Aki le dice al demonio del futuro que está allí para formar un contrato con él y le pregunta qué quiere a cambio. El demonio del futuro nota que Aki tiene una mala actitud. Quiere ver el futuro de Aki y luego decidirá si quiere formar un contrato. Le dice a Aki que meta la cabeza en su estómago. Aki se sorprende, pero aún así asoma la cabeza. Después de unos momentos, el demonio del futuro se ríe y dice que quiere vivir en su ojo derecho y de esa manera le otorgará su poder. El demonio del futuro afirma que Aki morirá de la peor manera posible. Comienza a decirle cómo va a morir, pero Aki lo detiene, no queriendo escuchar y le dice que entre en su ojo. Kichibe muele a vergasos nuevamente al prota y PowerSwan. Los felicita por su intento y señala que ya no necesitan hacer esto todos los días, sino una vez a la semana. Él les dice que mantengan la cabeza fría y que no olviden las armas que tienen. Kichibe luego explica que harán entrenamiento de combate en vivo, ya que atacarán a Akane Sawatari y Hombre Katana. Todos los miembros de la nueva división 4 estarán involucrados, pero si fallan, la división se disolverá y Kichibe matará a Denji y PowerSwan de verdad. Denji afirma que si se trata de eso, mostrará misericordia y perdonará la vida de Kichibe mientras lo fortalece. Kichibe se encuentra con Makima Swan, quien espera seguir entrenando a Denji y PowerSwan. Kichibe dice que ya está cansado de ellos y que cada vez que entrena perros terminan muriendo. Supuso que eso no sucedería con sus juguetes, pero supone que debido a su edad, incluso comienza a pegarse. Kichibe está seguro de que seguridad pública no tenía ni idea del ataque a las divisiones y le pregunta a Makima Swan si lo sabía. Él afirma que no le importan sus planes o cuántos de sus perros mueren mientras ella sirva a los intereses de la humanidad. Makima Swan afirma que quiere salvar a tantas personas como sea posible de los demonios y si la operación es un éxito, la existencia de la división 4 se convertirá en parte del registro público. De esa manera, tendrán más libertad y podrán salvar a más personas. Kichibe luego la llama mentirosa. El hombre Katana y Akane están en su escondite con otros sicarios. Akane menciona que incluso si corren, no hay lugar en el que estén a salvo de Makima Swan. Ella les dice a los otros vatos que incluso si el hombre Katana muere, puede volver a la vida, pero el resto de los vatos deben tener cuidado de no ser mordidos. Se preguntan qué quiere decir y hombre Katana explica que tienen un arma secreta dejada por su abuelo y que debajo de ellos hay un ejército de zombies formado por personas que no pudieron pagar su deuda. Yutaro escuchó que Aki está detrás del demonio pistola y le pregunta si realmente cree que puede derribarlo, considerando que acaba de perder con otra persona. Yutaro revela que él también se unió a seguridad pública debido a la disputa con demonio pistola, pero no está tratando de matarlo porque es imposible. Eres basura, perra. Mirar a Aki enoja a Yutaro porque lo encuentra muy débil, pero Aki actúa como si fuera alguien grande. A Aki no le importa lo que digan y les dice que se sienten y miren, y si termina muerto, pueden reírse de él. Después de dejar a Aki en seguridad pública, Yutaro le dice que incluso si lo está enojando, todavía lo apoya. Él le da un consejo, diciendo que lo que escuchó es que todos en la división especial están locos, por lo que debe cuidarse a sí mismo. Unos momentos después. Makima Swan se encuentra con el actual jefe yakuza al que pertenece hombre Katana. Él explica que escuchó que se pelearon con algunos de los miembros más jóvenes de su grupo, pero le asegura que no fue por orden suya. Muestra una foto de Akane y explica que escuchó que ella estaba detrás y los puso en tratos con demonio pistola. Makima se pregunta qué tipo de trato y el hombre explica que tienen 20 mil yenes para hombre pistola y, a cambio, reciben armas y municiones. Makima Swan luego le pide que escriba los nombres de todos en su organización que tienen un contrato con demonio pistola. El hombre está de acuerdo, pensando que ella simplemente los meterá en la cárcel por algún tiempo. Makima Swan también quiere los nombres de otras familias mafiosas, no solo de su organización. El hombre dice que es una estupidez, ya que si las otras familias se enteran, significará una guerra entre las familias. El hombre le pregunta a Makima Swan si ha oído hablar del término mal necesario y explica que si terminan aniquilándose, abrirán Japón a la mafia extranjera, y la mafia china y rusa es aún más mala que ellos. Makima Swan luego saca una bolsa de papel y el hombre bromea diciendo que un soborno no lo hará cambiar de opinión. Makima Swan explica que no es dinero, sino cosas que pertenecen a las familias de todos los hombres en la sala, y son los ojos de sus amantes, esposas, abuelos, hermanos y otros parientes. El hombre revisa la bolsa y se sorprende al verla llena de ojos. Makima Swan explica que tienen a alguien que puede devolverle los ojos sin problema y si él coopera, ella le presentará a esa persona. Uno de los hombres agarra a Makima Swan por el hombro, queriendo golpearla, pero mientras ella lo mira fijamente, se detiene y su nariz comienza a sangrar y luego cae de rodillas. Makima Swan afirma que usa el mal necesario como excusa para sus acciones, pero la sociedad no necesita sus excusas. La división especial y la jura rodean el escondite de hombre katana. Aki se pregunta cuál es el plan, pero Kichibe dice que no hay plan y simplemente entran. Luego entran Aki, Denji, Power Swan y Kobeni. Shiina y Furuno se presentan a Kichibe, pero él les dice que la policía y la división 2 solo necesitan mantener selladas las entradas al primer piso y al sótano, mientras que la división especial eliminará a los terroristas. También explica que la división especial está compuesta casi en su totalidad por no humanos y si uno de ellos escapa, puede causar más bajas que los terroristas. Kichibe luego presenta a los nuevos miembros de la división especial. Bim, el demonio tiburón, entra al primer piso a través de la pared y al ver a los zombies se emociona de lo mucho que puede comer. Kichibe explica que puede nadar dentro de cualquier superficie y puede transformar su cabeza en su forma de demonio por unos momentos. Bim está comiendo zombies e intenta morder a un vato encapuchado, pero le patean el culo. El encapuchado resulta ser Galgali, el demonio de la violencia. Kichibe explica que los demonios se vuelven más débiles cuando se convierten en demonios, pero incluso como demonio, el demonio de la violencia es bastante fuerte. Lleva una máscara de gas que dispensa gas venenoso y debe permanecer puesta pase lo que pase. Galgali checa a una perra y le dice que se vaya porque si la muerden se convertirá en un zombie. Resulta que ella también es un demonio, Princey, el demonio araña. Kichibe afirma que la mayor parte del tiempo asume una forma humana y que los demonios humanoides tienden a ser amigables. Princey se convierte en su forma de demonio y comienza a matar zombies. Una cabeza de zombie rueda y golpea la pierna del demonio ángel, quien se molesta porque se ensució el zapato, pero luego toma la cabeza y comienza a comérsela. Kichibe explica que es un caso especial y no tiene enemistad hacia los humanos, pero deben mantenerse alejados de él, ya que el contacto físico les quita la vida. Ángel le pregunta a Aki si tiene un pañuelo que le preste. Aki luego se acerca y le da su pañuelo, lo que sorprende a Ángel de que se haya acercado tanto. Luego aparece un sicario e intenta dispararle a Aki, pero el demonio ángel usa su ala para protegerlo. Aki noquea al perro y le dice a Ángel que lo lleve afuera. Ángel está molesto porque le ordenaron, pero lo prefiere a tener que pelear. Luego, Aki le dice a Denji, Power Swan y Koveni que dejen a los zombies con los demonios, ya que irán tras hombre katana y Akane, pero como no saben dónde están se separarán. Aki va al cuarto piso, donde un sicario intenta dispararle. Aki logra esquivar el ataque y luego noquea al hijo de perra. Luego salen cuatro perros más y Aki se prepara para luchar contra ellos, pero Makima Swan se encarga de los putos. Aki continúa buscando y finalmente encuentra a Aki, Akane. La perra convoca al demonio serpiente y le dice que escupa al demonio fantasma y Akane le ordena que mate a Aki. El demonio fantasma lo ataca y Aki comienza a cortarle los brazos usando el poder del demonio del futuro, ya que le permite mirar un poco hacia el futuro. El demonio fantasma logra agarrarlo por el cuello. Akane luego le ordena al demonio que lo asfixie hasta la muerte. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete y dale a computing kills y nos ha gustado! Gracias por ver el video.